Nos comprometimos con el plan de desarrollo, en el plan de desarrollo adelantar un plan de infraestructura educativa y tomamos la decisión política de que un crédito de 25 mil millones de pesos que se proyectó en el plan de desarrollo y que se va a tramitar ante el consejo, esperamos durante el primer semestre del próximo año, se invierta en su totalidad en infraestructura educativa. Nunca antes se había dedicado un crédito, normalmente siempre se dedican esas obras viales, infraestructura vial para los vehículos, nosotros tomamos la decisión política de solicitar ese crédito el próximo año únicamente para infraestructura educativa, adicional a lo que se vaya a hacer en el marco de la jornada única, es decir, para aquellos colegios que no están en el proceso de jornada única actualmente. Esa es una decisión muy importante y vamos a necesitar que los rectores y los profesores y los padres de familia nos acompañen en esos debates, porque es, digamos, histórico y trascendental que se dediquen recursos de crédito, que la ciudad tome la decisión de endeudarse para mejorar la infraestructura educativa.